En esta cocina nos han pedido que desde la isla se pueda ver la televisión. Además tenemos que realizar una cava para exponer vinos. Y aquí ya me han ayudado con un avance, vamos a hacer algunos cambios. Aquí el salpicadero tiene que ir en toda la pared. Sí. Y aquí abajo también. Oh, sí. Ok, ok. Y aquí se ve que el salpicadero se mete por detrás de los muebles. Oh, ya vi por qué lo hicieron así. Y volvemos a mostrar la campana. No quiero que llame la atención esta puerta. Vamos a cambiar el color de las bisagras. Y el color de la chapa, chapa, chapa. Algo así, o sea, no totalmente blanca. Puede ser un greiche. Y acá abajo, ¿qué pasa? El color del zócalo. ¿Qué te parece algo así? Pero el piso debe ir en dirección de lo largo. De lo largo de la cocina, ¿ves? ¿Esta etiqueta ya para qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Será que aquí le ponemos un vidrio? Sí, sí, sí. Mira, se ve bien. Tenemos muchos más videos de diseños de cocina, pequeñas y modernas. Mi nombre es Jonás Jiménez del canal El Cocinator. Si deseas un diseño de cocina, no dudes en darle clic al link que tenemos en nuestro perfil. Si nada más te gusta ver, regálanos un like. Hasta la vista.